¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Seguimos en resumen latinoamericano, estamos con Mariela Flores Torres, profesora de la Universidad en la Patagonia, pero también de la Cátedra Libre por Palestina que dirige el profesor Saatchedi, en la cátedra se llama Edward Said, que es uno de los escritores emblemáticos de la causa palestina, ya fallecido, lamentablemente. ¿Vos querías preguntarle a Mariela? Sí, Mariela, estos días, bueno, Estado Público, lo que pasó, lo que está pasando, las rebeldías del pueblo palestino, la legítima rebeldía, y tienen que ver con un hecho político trascendente y que adoptó el gobierno de Trump, que es colocar su embajada en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el contexto y las razones por las cuales tiene importancia este hecho de que Trump decida poner su embajada en Jerusalén? Yo creo que es un contexto geopolítico general de la región. Todas las últimas declaraciones e intervenciones en la prensa hegemónica de Trump, todos los anuncios que ha hecho, entre ellos el de trasladar la embajada, que lo hizo hace poco menos de un año el anuncio. Cuando lo hizo, cuando hizo el anuncio de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, salió inmediatamente la solidaridad internacional a repudiar y a rechazar eso. Pero, francamente, no nos imaginamos que lo haría el 14 o 15 de mayo, que es una fecha, indudablemente, para quienes estamos posicionando la NACVA como un hecho político que tiene que ver con el desastre y la limpieza étnica. La NACVA quiere decir desastre y nosotros lo jerarquizamos como concepto político desde los militantes de la causa palestina, porque nos parece que expresa eso, la limpieza étnica, la ocupación y todo lo que ya dijimos. ¿De cuántos palestinos estamos hablando que fueron expulsados en ese momento? Ya en el año 48, de 700.000. Y ya en el 48, la masacre de Tayyacin. ¿Y cuántos hay en el mundo palestinos desparramados? Casi la cantidad que hay en la Palestina ocupada. Es decir, entre 5 y 6 millones de palestinos en el mundo está la migración pre-NACVA y la inmigración post-NACVA, ya con el Estatuto de Refugiados en esa ocasión. Pero bueno, Trump, creo yo, que no solamente tiene el interés de asociarse de forma mucho más fuerte con el sionismo para tener un bastión poderoso ahí en Israel, sino que hay un juego en la región, incluyendo la zona de Siria, por ejemplo. Por eso también esos anuncios reiterados que iba a bombardear, finalmente fue efectivo, bombardeó Siria. Pero bueno, ese es un tema que creo merece un capítulo aparte. Pero creo que cuando hiciste la pregunta, dijiste cuál es el contexto en que se desarrolla este anuncio y cuáles son las consecuencias. Y yo creo que es un contexto de la región, un contexto geoestratégico y geopolítico muy poderoso y que están buscando confirmar asociados potenciales para poder acceder a lugares estratégicos. Y bueno, es una afrenta y una provocación terrible al Estatuto de Al-Quds, o sea, el Estatuto de Jerusalén como capital internacional, como lugar sacro, que es la capital de los monoteísmos, de las religiones y de todos los que creen en Jerusalén como un lugar santo. Esto había logrado ser reconocido por la ONU y ratificado por el Consejo de Seguridad en dos oportunidades y sin embargo, Trump está yendo contra todo eso. Y es una provocación y realmente entre el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina de este año, y el 15 de mayo, la NACVA, se produjeron más de 100 asesinatos de palestinos a menos del sionismo. Y el 60% de esos asesinatos se produjeron solo entre el 14 y el 15 de mayo. Por lo tanto, en el momento en que se produjo el traslado de la embajada, la asociación es clarísima y desde siempre entre Estados Unidos y el sionismo. Creo que podemos hablar del sionismo mundial y no solo de la entidad de Israel como sionismo. Hay un tema que vos dominás bastante seguramente y que a Israel le empieza a molestar cada vez más, que es el tema del BDS, del boicot a Israel, tanto en la parte cultural, hasta en la parte deportiva incluso, y el boicot que habla de desinversiones en Israel por parte de algunas empresas, empresas europeas, algunas de ellas que están jugando fuerte en ese sentido. ¿Cómo ves la marcha y la evolución del BDS al que en su momento cuando surgió no muchos apostaron porque creían que era algo que no iba a cuajar frente a este poder económico y bélico que tiene Israel? Bueno, yo creo que fue sin duda una estrategia de la sociedad civil palestina que tenía potencial desde su inicio en el 2005 porque remitía a una estrategia de lucha contra el apartheid sudafricano, es decir, algo que ya se había aplicado y que había dado sus frutos. Entonces lo vimos con entusiasmo cuando arrancó. Sin embargo, como bien decís al principio, el boicot, desinversiones y sanciones no se le da mucha acogida. Entre el 2005 y el 2009 fue feroz la indiferencia que había hacia esa estrategia de lucha. Luego de Plomo Fundido, que es esta ofensiva sionista contra Gaza en el 2009, sí logró visibilizarse más la estrategia del BDS y realmente hubo adhesiones desde intelectuales notables como Noam Chomsky, entre otros, y también hubo adhesiones en el terreno cultural y en el terreno económico fueron las últimas adhesiones. Pero entre 2014 y 2018 fueron muchas. De hecho, tenemos... Roger Waters, por ejemplo, de Pink Floyd ha jugado un papel fuertísimo en ese sentido. Fundamental en el boicot cultural. Pero en el boicot económico empresas han tenido que cerrar porque el nivel de inversión había bajado muchísimo. Sobre todo en algunos... Por ejemplo, el Carrefour de Francia se vio en quiebra en el año 2016 o 2017. Ahí no recuerdo bien el año. Pero realmente esta soda que nosotros, como muchas veces, algunas actrices o actores de Hollywood quedan como banalizados porque participan en toda la industria del cine. Pero Scarlett Johansson, que es como una actriz muy famosa, decidió dejar de ser la cara visible de una soda y, de hecho, se adhirió al boicot económico y cayó estrepitosamente la venta de ese tipo de agua gaseosa. Bueno, nosotros necesitamos, nos sirven esas cosas. Y, de hecho, creemos que ahora una estrategia de boicot fundamental nuestra del pueblo argentino tiene que ser, indudablemente, el pedido a la selección argentina de que no juegue el amistoso con Israel que está previsto para junio. Y creo que esas son pequeñas victorias que, de a poco, le van torciendo el brazo al imperialismo. Y es fundamental darle reconocimiento y jerarquizarla. No, lo que quería decir es que vale la pena la petición de Mariela en la cual no hacemos eco. Y creo que es importante que podamos, de lugares que tengamos a mano, lanzar campañas en pro de que el seleccionado argentino en vista del torneo deportivo más importante del año no concurra a Israel como suele hacerlo. Es una especie de cábala que tiene. Yo no recuerdo qué presidente le inventó o cuándo se inventó, pero todos los mundiales Argentina va a su último partido de Israel. Tratemos de que este año ellos no sean así. Aunque lo vistan de lo que quieran, ¿no es cierto? Pero logremos que logremos ese subjetivo político, ¿no? Hay un tema que yo te quería preguntar porque ayer en el programa de radio lo tratamos y es a partir de una declaración que hace el secretario adjunto de la Yihad Islámica, uno de los movimientos de resistencia, en Gaza, en Cisjordania. Él plantea, porque se le pregunta hasta cuándo los palestinos y palestinas van a dar la vida de la manera que le han dado estos días, que han puesto el cuerpo pacíficamente, desarmado, con sus familias. Y él dice que todo esto está indicando que va a haber un cambio superlativo en el planteo de la resistencia y preanuncia una vuelta a la resistencia armada de todas las facciones palestinas. ¿Cómo ves vos esa posibilidad? Hay que, digo, en el debe y el haber, hasta ahora las intifadas han sido pacíficas, pero, ¿vos crees que hay posibilidades de enfrentar a Israel desde el punto de vista también con las armas en la mano? Yo creo que la lucha armada es totalmente legítima en un contexto de ocupación porque el derecho a la rebeldía y a la autodeterminación. Por lo tanto, la lucha armada es una estrategia del pueblo. Creo que la primera intifada del año 1936-1939 que está invisibilizada en la historia, pero la primera intifada fue una rebelión funda, se levantó el pueblo contra la ocupación británica, el pueblo palestino y todos sus referentes fueron descabezados, es decir, fueron asesinados. Si queremos, podemos parangonar esa situación con la dictadura genocida de Argentina donde también muchos referentes fueron desaparecidos. Entonces, con eso se buscó aniquilar a los máximos cuadros políticos de la lucha palestina contra el mandato británico y se allanó el camino para la ocupación sionista. La segunda intifada, quizás la más conocida, es la del 87. Nace la intifada, la segunda, en esta expresión de guerras contra tanques y nace el Hamas. O sea, de la mano del nacimiento de la intifada nace el Hamas como organización islámica armada contra el Estado de Israel. Por lo tanto, la población de alguna manera se expresa y se manifiesta por la lucha armada en un momento en que la lucha armada en el contexto del 87 y hacia los 90 había de alguna manera dejado esa estrategia de la lucha Arafat para tratar de emprender la estrategia de las conversaciones bilaterales como una estrategia más. Quizás el pueblo palestino está necesitando el retorno de la lucha armada, quizás está necesitando expresarse a través de otras organizaciones como son la yihad islámica de Hamas que es una expresión de hermanos musulmanes nada más que es una extensión de hermanos musulmanes con su expresión propia en Palestina pero tienen todo el apoyo de hermanos musulmanes. Pero me parece que además si nosotros hacemos simplemente una revisión año 2014 la última feroz ataque del Estado sionista contra Gaza que incluso llegó a meterse vía terrestre un poco por el sur de Gaza los de Hamas estaban totalmente preparados para combatir de hecho ellos hacían anuncios y propaganda decían vengan los estamos esperando estamos preparados por lo tanto creo yo el pueblo palestino yo no soy quien para decirlo en nombre de ellos pero de los análisis las conversaciones con amigos que están allá el pueblo está dispuesto a dar batalla incluso la estrategia de la lucha armada porque además las conversaciones de Oslo y todo el ciclo de conversaciones bilaterales fueron totalmente infructuosas y hoy por hoy la máxima autoridad en Cisjordania está siendo realmente ausente y falta de reconocimiento en el pueblo palestino y entonces creo que la estrategia de volver a tomar las armas esta es posible y creo que como alguien dijo una vez en este momento no recuerdo el nombre pero era sobre el apartheid sudafricano o sea que cuando más cruda estaba la mano cuanto más terrible se ponía cuando más represión había el pueblo más estrategias de lucha se daba y más cerca estaba de torcerle el brazo al imperialismo entonces yo creo que el pueblo palestino legítimamente puede tomar las armas para defenderse contra esta ocupación terrible a propósito de eso el análisis que nosotros hacemos es que esta marcha del retorno que se dio en varias etapas creo que es el punto final de una estrategia las familias enteras en una marcha pacífica en varios viernes en cada viernes hubo una represión siniestra una represión que ayer lo decía Gareth Moussa en el programa de radio que muestra la psicopatía del pueblo de ese pueblo de Israel ese mayoritario ese mayoritario pueblo de Israel que festeja en tribunas cada vez que un francotirador de ellos mata asesina a un niño o una niña estamos hablando de niños una bebé de 8 meses a niños matados por la espalda una tribuna que muchos no lo saben eso montan tribunas para que los colonos aplaudan cada muerto que hay y creo que ahí el pueblo palestino puso en toda esta marcha del retorno su expresión más pacífica ir con nuestros niños con nuestras niñas para afianzarnos en el territorio y tratar de pasar esas vallas iban todos armados con unas tijeras de cortar alambre de púa algunos llegaron a cortar alambre de púa y dejaron su cuerpo allí entre ellos un chico paralítico no le habían cortado las piernas en otra de las masacres y murió tirando con una onda una piedra en una silla de ruedas o sea yo creo que se ha llegado a un sumo de expresión pacífica del pueblo palestino el tema lo tendrán que decidir ellos y ellas pero me llamaba la atención esta expresión del movimiento de yihad islámica porque ellos están implantados en el territorio y están apuntando de alguna manera a la idea de que hasta aquí llegamos y ahora vamos a defendernos de otra manera gracias Mariela por el espacio que realmente nos has dado y tu sabiduría también sobre la historia del pueblo palestino y por supuesto este espacio está abierto cuando vos quieras para defender esta causa que es la nuestra hasta el próximo miércoles con más resumen latinoamericano